un grupo de mamíferos poco reconocidos por sus rarezas son los quilópteros, o como comúnmente se les generaliza como vampiros y murciélagos, siendo los únicos mamíferos con la capacidad de volar, y junto con las aves son los únicos vertebrados que pueden realizar este desplazamiento en el aire de forma natural en la actualidad. si uno los observa a simple vista, pareciera tener una anatomía diferente a la de todos los mamíferos, debido a que parece que carecen de manos y cuentan con unos apéndices con una membrana que les permite volar, pero lo cierto es que sus manos son las que componen sus alas, de ahí que quilóptero significa mano ala, debido a que las falanges están unidas por dicha membrana, la cual llega a ser muy delgada hasta el punto de ser traslúcida, esta es simplemente una extensión de la piel de su cuerpo, solo contando con epidermis, vasos sanguíneos y músculos que controlan la curvatura en pleno vuelo, lo que les facilita suspenderse en el aire al no pesar mucho al calcer de grasa, designada como plagio patagium, siendo una membrana muy resistente y flexible, que si se llega a romper cicatriza notablemente rápido, debido a la importancia del vuelo de los murciélagos. esta membrana está soportada por huesos, para hacer más precisos las falanges de las manos, las alas están conectadas al cuerpo por el húmero, siendo más pequeño y delgado en proporción a los demás mamíferos, perseguido por el radio y el cúbito, siendo igual de pequeños y alargados, pero siendo más fuerte sobre todo el radio, esto para soportar el ala, o con el olecranón, la articulación del húmero. la muñeca es muy similar a la de los mamíferos, pero con mucho menos movimiento, especializada en el vuelo, con un movimiento vertical, donde se le denomina a la región del borde que abarca el hombro hasta la muñeca como protapagium. todos los murciélagos presentan un pulgar que se encuentra a lo largo del borde de la membrana, dotado por una garra, que les ayuda a escalar a manipular su alimento y en las peleas, dependiendo de la especie este puede ser muy largo o corto, siendo los quilópteros que permanecen más tiempo suspendidos en las cuevas, los que desarrollan más este dedo. el resto de los dígitos, de los cuales cuentan con 4 más el pulgar, en cada extremidad superior dan soporte a la ala, con sus respectivos carpos y metacarpos, estos últimos siendo los más largos, inclusive llegan a ser los huesos más largos del cuerpo, sobre todo en los primeros 3 dedos que los soportan. a la región de los dedos se le da el nombre de dactilopatagium, el ala es soportada desde el hombro hasta el tobillo o en algunos casos hasta los dígitos de las patas, unidos a lo largo del cuerpo, esto para crear una superficie donde el aire queda atrapado al mover el ala. las patas traseras se unen parcialmente o completamente por otra membrana, el uropatagio, la cual envuelve la cola de este mamífero, por lo que si cuentan con una pero es poco visible, aunque en algunas especies el uropatagio es ausente, este le sirve para girar en pleno vuelo, puede parecer que están carentes de pelo en las alas y la cola, pero al realizar un examen minucioso nos topamos con pequeños pelos que las recubren, con algunos mechones distintivos, sus funciones especulativas radican en modificar las propiedades de la aerodinámica de su ala, aislar y permeabilizar el ala y para el camuflaje cuando se posan en una cueva o en un árbol. toda esta anatomía les permite volar sobre todo en su hábitat, siendo animales que se encuentran distribuidos en casi todo el planeta, con excepción de los extremos de los polos, adaptándose a la mayoría de los hábitats, gracias a sus alas. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los avisos pertinentes en cuanto al canal. si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido, muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!